No nos podemos ir satisfechos después de haber acabado el partido como ha acabado. Nos hemos repuesto de un inicio, solo a la inicia del partido, nos han hecho un gol. Nos hemos repuesto ante un rival muy difícil, muy complicado, muy sólido, que encaja muy pocos goles, que muestra una gran solidez defensiva. Y nos hemos repuesto ante esa situación, nos hemos ido al descanso con una sensación muy buena, con un 3-1 y luego la segunda parte se ha descontrolado todo un poco. Hoy hemos hecho muchas cosas bien, vuelvo a repetir, por eso hemos marcado tres goles a un equipo que es difícil hacerle goles, es difícil hacerle ocasiones y ha habido momentos muy buenos de juego. Nos hemos repuesto a una situación difícil de inicio y el equipo ha mostrado esa personalidad. Luego, vuelvo a repetir, se nos ha descontrolado el partido y hemos permitido demasiados contraataques, demasiadas situaciones de ocasión de gol del rival y en ese aspecto de juego tenemos que mejorar y por supuesto que no estamos contentos con esa situación, pero bueno, no queda otra, como decía antes, que seguir trabajando, seguir insistiendo y por nuestra parte no va a quedar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!